La vida es un aprendizaje continuo y está llena de caminos muertos y de pisotones. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para dar algo de lo que más tengo. Y si sos joven, tenés que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la robes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!